Te digo una cosa, no es tan... Nada más. ¡Oye luego! ¡Festimensa no soy! Novio secreto de Galilea Montijo, exhibe que le hizo brujería. La famosa conductora de televisión en México resulta que, aunque siempre ha estado en el centro de atención, ha mantenido oculta una relación poco conocida con el actor y bailarín Miguel Monfort, quien era 10 años menor que ella. ¡Un escándalo total! La historia de amor entre Galilea y Miguel comenzó en el programa de concursos Bailando por un Sueño en 2005. Según Miguel, fue una relación intensa y bonita, pero la diferencia de edades se convirtió en un gran obstáculo. Imagínense, ella le llevaba 10 años de ventaja. Pero eso no es todo. Resulta que Miguel tuvo que recurrir a un vidente llamado Jorge Clarividente. Sí, así como lo oyen. Para descubrir que estaba siendo víctima de un trabajo de brujería por parte de Galilea. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no se puede confiar en nadie en estos días? Cuando le preguntaron por qué Galilea nunca lo presentó públicamente, Miguel nos reveló que ella prefería mantener su relación en secreto. ¡Vaya, vaya! También nos cuenta cómo se enteró de que tenía un trabajo de brujería. Yo estaba bien enamorado. Viajamos a Argentina, a Europa, a Miami, a mi casa en Monterrey. Cuando se podía, viajábamos y compaginábamos el trabajo y el estudio. Yo no sentía la diferencia de edades y ella buscaba formar una familia. Pero pronto la edad empezó a afectar bastante. Discutíamos muchas veces y es que me agarró chavito. Pero resulta que desde entonces a Monfort se le truncó su suerte. Tenía los caminos bloqueados y es por ello que tuvo que ir con Jorge Clarividente. Cabe mencionar que este no ha sido el único escándalo que se le ha presentado a la conductora. Anteriormente también fue acusada de aparecer pasadita de copas en el set del reality La Casa de los Famosos. Y es que, aunque ella intentó justificarlo diciendo que se debía una prótesis dental, los televidentes no compraron su explicación. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué siguen en esta sala? Que son cuatro mujeres seguidas eliminadas. Están poniendo una prótesis de huevo, pero a mitad del programa como que se despegó. Y eso no es todo. Todavía hay más. Se rumora que Galilea Montijo tiene un problema de alcoholismo siendo ventilada por el programa Venga la Alegría. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Adrián Uribe defiende a Casu por posar en revista para caballeros, pero reprueba que su esposa haga lo mismo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!